Bueno, en el municipio de El Tarra, Norte de Santander, hasta el momento la comisaría de familia ha tratado de vincularse con los niños en forma de juegos, en las problemáticas que se está presentando. En El Tarra lo que es con el tema del bullying es muy poco porque los niños son temerosos de pronto a denunciar o a manifestar cualquier situación que se esté presentando. Respecto a, desafortunadamente, ahorita en El Tarra no contamos con un lugar de paso, ya que la verdad no tengo conocimiento de los lineamientos que se estén utilizando para adquirir este lugar. Y es completamente necesario porque se han presentado casos donde nos ha tocado hacer retiro de niños, con el fin de ponerlos en un hogar sustituto y en el momento no tenemos. Entonces, nos toca salir corriendo, ir hasta el municipio de Tibú, que es el centro zonal de nosotros, para entregarlos y hacer el respectivo restablecimiento de derechos de los niños. La problemática de violencia entre familiar, en abortos, partos, en adolescencia, ¿cómo está El Tarra? Bueno, desafortunadamente, del mes de enero y febrero hasta el momento, se ha presentado que en el corregimiento de Filogringo hay una niña de menor de 14 años en estado de embarazo, el cual su padre también es un menor de edad. En el momento estamos junto con la oficina de salud pública, mi equipo interdisciplinario, realizando las visitas para que la niña se haga los controles prenatales, pues tenemos conocimiento que hasta el momento no se lo han realizado. Esa es la única denuncia que en el momento hay en la comisaría de familia sobre niñas embarazadas, sobre abortos, aún no se ha presentado, no tengo informe por parte del puesto de salud del municipio de El Tarra. El tema de drogación, la violencia intrafamiliar, los padres que toman trago y de pronto llegan a molestar a la casa. En el momento sí, es cierto lo que se presenta, pero lo que le digo, las madres son temerosas de pronto de realizar un denuncio respecto a los padres que están en el alcohol, sin que son alcohólicos, por miedo a la reacción que van a tomar, por maltrato intrafamiliar, por agresiones. Hay casos en los cuales se está realizando seguimiento junto con la inspección de policía, con el fin de interponer las cauciones de vida y hacer las medidas de prevención y brindarle todo el apoyo por parte de la comisaría de familia y el equipo interdisciplinario.